Chefro Live Show Chefro Live Show Si ustedes saben muchachos, el pasado domingo se estuvo celebrando este famosísimo evento que se celebra aquí en la isla en Puerto Rico el famosísimo Día Nacional de la Salsa lo presenta nuestra cadena hermana Z93 esta fue la edición número 38 ¿qué está pasando? hubo muchas repercusiones y muchas pasiones que se levantaron porque este Día de la Salsa fue algo diferente a los anteriores en este Día de la Salsa viniendo de una pandemia y de mala racha, ¿se dice racha o charra? racha racha socharro con esta mala racha lo celebraron en el Irán Víctor que hay generalmente en el Irán Víctor como yo siempre digo en el Víctor estuvieron celebrando ahí te digo no nada más se celebró estuvieron haciéndole una dedicatoria a un joven que le dicen la joven promesa en esto de la salsa y estoy hablando nada más de Luis que de casualidad el otro que vamos a hablar de ahorita también es Luis entonces Luis están tirando la salsa para el piso me dice la gente pero estoy hablando nada más y nada menos que de este joven nuevo Luis Vázquez ese es Vázquez muchacho ¿qué está pasando? ya te están corrigiendo dicen dicen por ahí y se dice hubo hubo y que yo dije habío habío ¿qué es serio? qué bruto nada este nuevo porque el nuevo cantante Luis Vázquez 16 años cuenta con en sus redes sociales como con 8000 seguidores en su cuenta de Facebook tiene alrededor de 18500 seguidores en su cuenta de Instagram los tiene los tiene también tiene un fanbase bien chévere en YouTube ahora mismo en la radio hay un creo que se llama el tema peligro el sencillo de él está bien pegado tiene un álbum sacó un álbum de 8 temas y el chamaquito pues apenas salió creo que salió cuando tenía 15 años y ahora tiene 16 wow que mucho un año wow y así mismo creció cuéntame un poquito más ahí el chamaco tremendo talento no voy a estar hablando pero hubo muchas pasiones dentro de esta situación porque ¿cómo le van a dedicar este evento tan prestigioso que se celebra en Puerto Rico el Día Nacional de la Salsa a un joven que su trayectoria es bien mínima y para eso tengo a Maximino que yo sé que tú estás bien metido en esto del negocio musical y que también dirigen lo que es la carrera de Kevin Gabriel que es otro joven salsero de aquí de Juanadía ¿qué tú crees sobre esta dedicatoria que le hicieron a Luis Vázquez fíjate fíjate en esta en este evento tan importante en este evento en este evento mira papi entonces este tú sabes que fue merecido este galardón que le dieron pues fíjate el muchachito por decirlo así él es natural de aguas buenas ok él viene de la cultura de los bravitos de la plena ok un grupo de sidra bien bueno el muchacho excelente este tiene presencia tiene carisma ok este sexy boy tú sabes o demás la controversia que vino aquí honestamente fue empezó el miércoles ok cuando todavía en el en el ¿cómo se llama esto? en la conferencia de presa si en los medios todavía no se había puesto todavía no se sabía a quién le iban a dedicar el día nacional y de la noche a la mañana dieron vamos a dedicarle el día nacional a fulano de tal ¿por qué? porque aquí este en este caso sepa right seta noventa y tres pues lo que que seta noventa y tres perdón que te interrumpa seta noventa y tres no apoya a lo que son estos nuevos talentos ahí va eso es lo irónico ahí va ok ese es el problema que seta no apoya en los talentos nuevos right si tú no tienes tres mil cinco mil papi no suena y si suena a las doce de la noche es verdad 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 entonces entonces que está pasando cuando vienen y dicen eso ok para sacarnos esto del medio para que digan que nosotros apoyamos a la gente joven pues vamos a dedicarle el día nacional a este muchacho y ahí fue que todo el mundo dijo espérate pero que está pasando aquí si ese muchacho apenas lo que lleva es un año como cercero como intérprete claro ah exacto intérprete intérprete que no es lo mismo no es lo mismo tú sabes a quien respetamos mucho respeto mucho a su manejador claro íntimo amigo mío además su papá es amigo mío también papá de Luis Vázquez y no tengo nada en contra de él al contrario no lo que necesitamos que salgan este joven claro y que salgan jóvenes pero de la manera tan obvia obvia y descarada de venir ok le vamos a dedicar esto a este muchacho ya tú sabes que los alceros grandes que llevan años se picaron se picaron right y ya tú sabes lo masacraron right pero a la misma vez a la misma vez chefro eso ese capítulo estuvo miércoles jueves viernes sábado domingo ya lunes como al mediodía ya se había acabado la novela right se había acabado la novela ya se acabó Luis Vázquez se acabó porque hello tú sabes pero le dieron duro pero si tú vienes a analizar el que salió ganando fue el equipo de Luz Vázquez Luz Vázquez claro porque todo el mundo porque utilizaron en beneficio el boom de la noticia recuerda que recuerda que ahora mismo el boom de los medios es eso crear noticias que llamen la atención del consumidor porque a ti te aburre ver más de lo mismo a ti te llama la atención lo que rompe las reglas y como volvemos a lo mismo Z93 no apoyaba o vamos a decirlo así todavía no apoya a talentos nuevos que no tengan esa base económica o que no tenga ese equipo que te va a qué como dicen en la calle que de manera profesional en la carrera tú digas mira yo soy fulano pero a mí mi carrera me la administra fulano así que yo soy fulano por fulano ¿me entiendes? vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver en la salsa pero vamos a poner un ejemplo el grupo de CNCO todo el mundo conoce a CNCO ¿por quién? por Wheezing y por Ricky Martin porque los apadrinaron en el programa aquel y es si no hubiese sido por la banda la banda te hubiese dado el boom de un año y ya como muchos pasaron pero como esos dos los apadrinaron todavía siguen sonando así que por eso traigo este ejemplo porque de nuevos talentos si no te apadrina gente reconocida vas a caer llegaste a un punto que quería llegar ¿sabes quién apadrina a ese muchacho? ¿quién apadrina a ese muchacho? Ozuna ¿ves? es que vuelvo y repito vamos a la misma línea siempre hay un trasfondo de una persona reconocida en algún tipo de género que apadrina a un nuevo talento ¿por qué? porque lamentablemente tú siendo un nuevo talento si tú no te apadrina o te pegas a una persona que ya está trepada en la industria musical no vas a tener éxito lo que pasa es triste mi opinión sobre esta situación y yo me di a la tarea de buscar recuerden compartir este contenido ahora mismo Luis Vázquez este joven que comenzó su carrera bien temprano lo vi familia músico talentoso voy a dar un poquito de trasfondo de lo que están diciendo por ahí ya me invito eso yo me puse a buscar información de este jovencito y yo me identifiqué aunque venía ready para acribillarlo yo soy así medio medio jatón medio jatón medio jatón pero me puse a investigar antes de meter las patas y me identifiqué porque el chamaquito humilde viene de una familia bien humilde de campo muy bueno músicos chamaquito muy bueno es talentoso el chamaquito tiene la imagen el chamaquito tiene las ganas el chamaquito tiene una trayectoria pero vemos una situación que es repetitiva que se ve en todos los géneros que como bien menciona Valerie para que tú para que tú para que tú estés en el ojo lamentablemente tú necesitas tenerle a alguien que te apadrine y en este caso no sé quién me lo comentó pero al parecer por las expresiones que está comentando ahora Maximino Maximino me acaba de decir que detrás de este chamaquito hay un buen equipo de trabajo porque es notable sí o sea están metiéndole mucho dinero a su carrera en todo vi que está nominado estuvo recientemente en los premios hit en República Dominicana junto a Nacho y a Fanny Lu si no me equivoco y déjame decirte más cuando salió el CD de él el nuevo compacto al otro día estaba nominado en los Grammy eso vi no a premios 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 a unos premios un premio una cuestión estuvo en la lista eso fue al otro día estuvo en el top 10 de Billboard el chamaquito tiene tiene una trayectoria que ahora al ojo público pues nosotros pensamos que es poca pero el chamaquito la tiene la tiene claro que pasa yo me siento ofendido porque hay otros artistas y más este evento que es el día nacional de la salsa que no solamente se compone de intérprete ni de cantante yo creo que hay demasiados de artistas o demasiados de personas que componen lo que es el género de la salsa hay compositores hay arreglistas hay músicos porque no le dedicamos esto a un Manolito Jodríguez Manolito esa se la merece porque no le dedicamos un evento a Ricky Saya de aquí de Juanadilla tremendo arreglista apuesta por la educación tiene muchas muchísimas características que representan el crecimiento de verdad de lo que es el género de la salsa verdad y esto es el género tropical que vamos a hablar claro para mí que yo soy joven yo pensé que si las bandas o sea las orquestas yo pensé que con una rosa me enamoraría ay madre mía verdad que te digo mola mía mola mía que tengo la fe que tengo la fe que tengo la fe que tengo la fe no se preocupe yo me voy por aquí vamos a pelear la hora vale mira de verdad yo pienso que si no fuese por las orquestas verdad o las bandas que tocan en tipo este orquesta la música tropical se muere porque de ciertos años para acá no han sacado música fresca y es porque siempre esperas más de lo mismo de los que ya están arriba o no le das pauta a los nuevos talentos y ahí es cuando yo obviamente me preocupé pero a mí me estuvo muy extraño que específicamente a un talento nuevo le den este reconocimiento de hecho estoy totalmente de acuerdo con el comentario que puso Yuno por aquí en las redes ¿qué dice Yuno otra vez de al revés? que veo Yuno Yuno estaba diciendo que hubiese sido mejor que Z hubiera reconocido hubiera hecho un reconocimiento general a los nuevos talentos de la juventud hubiese sido mejor de verdad y otro dice que pues que a Z93 todo es dinero oye ¿dónde no va a haber dinero en las emisoras? en todas si no es por política es por dinero todo esto corre así y un detalle que tú lo mencionaste hay una persona que tiene que ver y es íntimo conocido de nosotros diría amigo Javier Tito Furia es parte de lo que es el desarrollo de este nuevo talento si el jueves estuve allá y de las de las ocho temas que él grabó cuatro fueron de Tito y he visto y vi imágenes de Tito en presentaciones en vivo así que saludos a Tito Furia representando como siempre la furia man pero si hablamos en cuestiones de como Valerio lo acabas de mencionar me está sacando las palabras lo siento yo estoy seguro que hay muchos artistas en Puerto Rico y en Latinoamérica como Kevin Gabriel que lo tuvimos aquí con nosotros que son jóvenes saludos a Kevin Gabriel que tienen una tienen una trayectoria bien bien sólida yes tienen un buen equipo de trabajo son talentosos tienen presencia tienen la experiencia tienen la voz tienen Lima tienen todos estos detalles pero por el factor económico factor económico mira yo quiero decir este comentario yo soy un pelado que no vamos a hacer no importa aquí dice Wanda se parece a Giovanni Vázquez pero con talento oye saluda a Carmín allá en Cagua beso de Carmín bendición a Wanda esa es mi tía esa fue la que te corrigió está bien gracias dice Hugo no es que diga hubieron este show mira pásame una cuando pueda mira este show me encanta venir aquí mira este chamaquito estuvo recientemente presentándose los premios junto a Nacho como lo había presentado parece que interpretó una canción en homenaje a Gilberto Santa Rosa el chamaquito la tiene volvemos a lo mismo pero la pregunta que le tengo a todo mi bello público como siempre le dejo saber debieron haberle dedicado este magnífico evento que representa tanto lo que es la cultura puertorriqueña latinoamericana en tan poca trayectoria Valerie debieron haberle dedicado este evento a este joven no 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 honestamente no que me dejen en los comentarios allá muchachos debieron haberle dedicado este evento a este jovencito yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juno en que hubieran hecho más genérico ay la situación no puedo ver esta madre vale mi discúlpala pero que Dios lo tiene esto a ver está tan pendiente ahí está 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 yo no yo estoy diciendo no yo estuviera de acuerdo con que lo hubieran hecho de una manera más general y no lo hubieran hecho de una manera específica porque vuelvo y repito yo no sabía que el apadrinamiento de este chico es una entonces si tú si tú vas viendo toda la trayectoria de exposición mediática que has tenido este chico es muy irónico que tú saques un disco compacto o que te saques un hit vamos a decirlo así un hit porque es un sencillo y que automáticamente ya tú estabas autonominado en unos premios o sea tú me perdonas pero a nivel de exposición mediática pues se vio que yo lo puse hoy y salí mañana nominado pero bueno esa es tu opinión pero yo no sé si aquí realmente hay mucho dinero envuelto que él está comprometiendo su carrera con tal de él tener exposición bueno me entiendes te la compro me entiendes él está él está comprometiendo su carrera con tal de obtener la exposición no matter what no importa la la los medios que tengo que que comerme por encima no me importa las relaciones que yo he creado amistosas o o este leales porque eso es bien importante en la industria tú no puedes tener oye todo el mundo tiene sus enemigos en la industria eso es inevitable pero pues mira el que el que le caigo mal porque estoy bien mira pero no 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 en serio cuando tú estás en la industria tú tienes que reconocer que no todo el mundo tú le vas a caer bien incluso esto a él le beneficia porque los 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 talentos o las personas que son figuras públicas tienen que entender que cuando tú te expones tú tienes que tener dos caras de la moneda los que te van a hablar bien y los que van a hablar pestes de ti o los que simplemente van a emitir su opinión y van a decir ¿sabes qué? me importa me importa un que tú vayas a decir de mí eso es lo que soy y se acabó mira te tengo una te tengo una te tengo una opinión acá mira cuando pueda acá producción cuando pueda acá producción yo te tengo una opinión te tengo una opinión que ustedes no se han dado cuenta ustedes saben que yo mi deseo mi eterno deseo es tener una puta barba siempre he querido tener barba y así de larga específicamente ustedes me están tratando este chamaquito mal pero vamos imaginémonos esto el chamaquito ha trabajado bastante yo te digo porque mi sueño es ser artista yo tengo muchísimos y lo eres yo tengo muchísimos temas escritos y lo eres y creo que si aparece la oportunidad y alguien quiere invertir en mí pues papi me llegó la hora y no la desaproveches porque te lo juro que te corto los tres ok 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 se puso bueno esto se puso bueno esto ponme ponme jingles de maquitos ponme jingles de maquitos por favor ok entonces 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 espera mira ahí gastón abrescando los cojos cuenta si entonces tú quieres que si a mí me llega la oportunidad ajá y yo la aproveche porque si no tú me vas a cortar los tres porque entonces vamos a dar el beneficio de la duda el chamaquito la tiene y está aprovechando su momento porque lamentablemente de la forma en que lo están exponiendo no es la más justa que tú crees me entiendes que tú crees no es la más justa porque tú tienes un trasfondo musical y tú tienes edad y mucha gente te conoce pero tú lo conoces no ese es el problema pero es que yo estoy viendo lo que está exponiendo él y él tiene 16 años y tú estás diciendo que empezó a los 15 entonces tú me estás diciendo que su trayectoria musical es de un año eso es así y ya está así en el género de la sexo mi amor lo que están creyendo lo que quieren es treparlo más rápido que a Bad Bunny yo creo que Bad Bunny Bad Bunny se tardó más en SoundCloud yo creo esto dice en el Santo Domingo mucho cuaito mucho cuaito así mismo yo creo yo creo que este chamaquito yo creo que este chamaquito lo están sobrevalorando y entonces eso es un error Maxime y no sobrevalorar y coger de pendejo a un artista tú crees que eso está bien yo creo que yo creo que de verdad que yo creo que que no sé es que tiene talento no es que no lo tenga tiene el talento pero es que tú me perdonas no estoy diciendo que tú tienes que comer bache para tú poder crecer pero contra hay unos procesos y tú estás brincando un montón de escalones a ti te llevaron por el ascensor a ti no te llevaron las escaleras vamos a poner las cosas un poquito para que la gente que se esté conectando no es que están comentando yo quiero hablar de eso esto está explotado oye mira saludo a Yeri dímelo mira dice David muy bien desarrollado el tema muy de acuerdo con sus palabras muchachos el concu el concu el concu el de Jesús el de Jesús que hay muchísimos talentos miles lo que pasa es que no les dan exposición dice otro Héctor dice excelente programa los felicito gracias y aquí dice Wanda dice si no hay vitrina no hay compra eso es como cuando pusieron a Ricky Rosselló saludo a Yeri pero vamos a no le vamos a abrir los sentimientos porque el chamaquito está trabajando ha trabajado yo creo que el único problema que está levantando muchas pasiones y muchas molestias es el factor que le hayan dedicado este evento lo que es el día nacional de la salsa la edición número 38 se la hayan dedicado a este jovencito que no tiene trayectoria pero si no vieron la noticia hay un por qué se la dedicaron hay un por qué y no vamos a estar hablando sin saber viste el lunes los primeros tres periódicos principales la portada era imposible era imposible obviar la noticia era imposible obviar la noticia que tú te levantes y digas voy a abrir facebook voy a abrir facebook porque esa es la hora a la tendencia y ahí está Luis Vázquez voy a ir a la luz y ahí está el vocero y ahí está Luis Vázquez voy a ir al para la panadería a comprar un café Luis Vázquez papá le dieron duro y a donde más y baja 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 la funeraria y ahí está Giovanni Vázquez porque él quiere moño iba a decir mango mango de verdad que los mejores deseos de verdad que sí yo creo que mira yo voy a darle un consejo en vivo si yo tuviera la oportunidad que estás teniendo tú en estos momentos yo sería esa puerta para atrapar esta ola de jóvenes que están como yo y le daría la misma exposición que me están dando a mí Luis Vázquez o personas allegadas disfrútate el momento no te escocote sé que tienes un buen equipo de trabajo pero dentro de tu estrategia de trabajo trata de colaborar con estos nuevos jóvenes como lo es Kevin Gabriel y hay un millón más para que seas tú entonces el que impulses esta nueva ola incluso incluso si tú haces eso si tú haces eso tú sabes lo bueno que te van a reconocer como como si fueras el padrino de la nueva generación del género tropical oye qué bonito sería qué bonito sería que tú que eres tan joven aproveches este boom que tú estás teniendo mira está bien vamos a darte un par de meses para que crezcas porque oye el crecimiento en el que tú te estás dirigiendo es masivo así que utiliza estos meses para exponerte para crear mucho contenido a nivel de redes sociales y también creando contenido de música exponte aprovecha este boom no seas como los demás que pagan 5 mil a 15 mil dólares en los medios y luego lo que hacen es que estuvieron un par de semanas en las redes sociales y en los medios de papel y etc y luego desapareciste de la faz de la tierra vamos a darle un minutito un minutito cada uno para darle un consejo a este chamaquito más y comenzamos con mira el mejor consejo que yo le puedo dar el mejor consejo que yo le puedo dar como le digo chifro no te cocotes este vete por la vida buena eres tremendo chamaquito Dios te bendiga muchas bendiciones conozco a tu señor padre sé de donde vienes y te deseamos lo mejor papá ahí está amén duro un consejito para Luis Vázquez para que no se nos hagan el cocotón rápido sencillo utiliza todas las herramientas que te están dando a tu favor segundo ayuda a otros que estuvieron como tú y tercero no olvides la comunidad femenina que está partiendo en la industria musical y te vas a exponer así que esa es mi recomendación y créeme escucha a la mujer siempre vas a tener éxito solo digo mira mira eso está bueno dile tú ahora viene mi consejo Luis Vázquez anteriormente pues te hice unas expresiones pero Luis Vázquez aprovecha la juventud aprovecha la oportunidad que estás dentro de la estás en los ojos de todo el mundo y estás en el ojo público me está diciendo aquí la gente que no tu trayectoria no es suficiente para ser el padrino pero tienes la oportunidad en tus manos como lo es Bad Bunny que en menos de 10 años se ha convertido en el líder del género la gente tú tienes la oportunidad mete mano puértate bien pero también puértate mal así que oye aquí dice Ariel soy salsero reventado y si no se le da paso a sangre nueva Ariel Rivela yes Ariel Ariel quien preservará el género para las nuevas generaciones si los salseros viejos se nos están saludos a Ariel que los otros días estaba ya en el juego estaba bien mira mira muchachos